Hola, bienvenidos a nuestro curso de Instrumentos Lab 101. En el video de hoy veremos el BOM en función amperímetro DC. Los temas que cubriremos el día de hoy son, medición de corriente, uso y conexión de las puntas del BOM, manejo de escalas y un ejemplo práctico. Cuando se utiliza el BOM con amperímetro DC, esta medición debe hacerse en serie, en la rama de la cual queremos saber esa corriente. Si queremos entender mucho mejor, veamos el circuito esquemático. Tenemos una fuente de voltaje, una resistencia R1 y una resistencia R2 y lo que se quiere hacer es hallar la corriente que atraviesa por R1 y por R2. Para poder hacer esa medición se debe conectar el BOM en serie. Por lo tanto, tenemos nuevamente el circuito original con P1, R1 y R2. Por lo tanto, se debe abrir el circuito en R1 y en R2 y en este intervalo o en este espacio, poner el BOM en función amperímetro en serie. De tal forma que si la corriente que pasa por R1 es igual a la que va a pasar por el BOM, va a ser igual que la que pasa por R2, vamos a tener la medición en el amperímetro. Aquí tenemos un circuito conformado por dos resistencias R1 y R2, los cuales están alimentados por una fuente de voltaje. Si enciendo la fuente, lo que va a suceder es que con el voltaje que estoy alimentando ambas resistencias, se produce una circulación de corriente por R1 y por R2. Si quiero hacer esa medición de corriente con el amperímetro, debo poner el amperímetro en serie entre R1 y R2. Lo primero que se debe hacer antes de hacer esta conexión es apagar la fuente de voltaje. Una vez apague la fuente de voltaje, procedo a conectar las puntas del amperímetro en serie con ambas resistencias. Para eso tengo que hacer la desconexión del circuito, cambio de posición la resistencia, vuelvo a conectar la fuente de voltaje y en este espacio entre R1 y R2 voy a conectar el amperímetro. Siempre se debe tener cuidado de la polarización. La punta que está en rojo es el positivo, va a ser el positivo del amperímetro y la punta que está en negro es el negativo, va a ser el negativo del amperímetro. Si conecto acá, puedo medir la corriente que está pasando por R1, por el amperímetro y por R2 y esa es la medición que queremos hacer. Luego que tengamos las puntas, se enciende la fuente y vamos a hacer esa medida. Pero antes de hacer eso, hay que hacer los cálculos teóricos para saber en qué escala debe utilizar el amperímetro. Si miramos nuevamente en el circuito, lo que tenemos es una fuente de voltaje de 20 voltios, una resistencia de 100 ohmios y una resistencia alrededor de 130 ohmios. Por lo tanto, hay que calcular cuánto es la corriente que pasa por ambas resistencias. Si hacemos el cálculo de esas resistencias, hacemos que R1 en serie con R2 es igual a la suma de ambas resistencias, 100 ohmios más 130 ohmios nos da un valor nominal de 230 ohmios y para hallar la corriente que pasa por ambas resistencias aplicamos la ley de ohm. Voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia, al despejar la corriente nos da que la corriente es igual al voltaje por la resistencia y al reemplazar los valores nos daría 20 voltios sobre 230 ohmios, una corriente aproximada de 86,9 miliamperios. Si hacemos esa medición en la vida real, lo que obtenemos es lo siguiente. Ya sabemos que 86,9 miliamperios es la corriente teórica que va a pasar por el circuito. Hay que escoger una escala en el voltímetro. Está la escala de 1 miliamperio, la cual es muy pequeña, de 10 miliamperios sigue siendo muy pequeña, de 100 miliamperios que puede ser y de 500 miliamperios que es un poco más alta. Voy a seleccionar 100 miliamperios, como la escala, prendo el voltímetro, prendo la fuente de voltaje y conectaré nuevamente las puntas del voltímetro en serie. Cuando la conecte la aguja se tiene que desviar. Hago aquí la conexión de una punta con la otra, se desvía la aguja y tengo que hacer la lectura de esa aguja. En ese instante me marca aproximadamente 86 miliamperios. ¿Por qué sé que son 86 miliamperios? Porque si estoy en la escala de 100 miliamperios, esa es la corriente máxima que va a pasar. Aquí me indica 10, por 10 me daría 100, aquí me indica 8, por 10 80 y cada raya o cada división equivale a 2 miliamperios. Por lo tanto, vuelvo otra vez a conectar para confirmar y la aguja se acerca aproximadamente a 86 miliamperios. En resumen, los temas que hemos visto el día de hoy son cómo se debe medir la corriente y la conexión del amperímetro en el circuito, manejo de escalas y lectura del Bohm y comparación del valor teórico con el valor medido. Y hasta aquí nuestro vídeo del amperímetro en función de C. En el siguiente vídeo veremos el voltímetro en función de C. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!